¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me atoro con todo! ¡Me atoro! Espero que no me escuche muy raro Este es el primer video después de la actualización Vamos a llamarlo así Me acabo de comprar un nuevo headset Son unos Logitech G430 Este... De gaming de 7.1 canales Tienen pues un micrófono Que al parecer no se escucha tan pro como el micrófono Shure que tenía antes Pero pues de este me olvido de andar... ¡Ay, güey! Me olvido... Me olvido de andar... ¿Cómo se podría decir? De andar... De andar con el estante estúpido ese que me estorbaba a mi izquierda siempre Lo cual para mí, pues... Para mí es un alivio Haberme desecho de él ¡Adiós, negro! ¡Mierda! Vamos, 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 vamos Vamos, sí se puede Y pues... Voy a intentar... O sea, al parecer se escucha mucho más agudo Pero pues a la hora de la edición voy a intentar mejorar el audio Hacer que no se escuche tan mal Este... Bueno, no tan mal, tan agudo Porque a lo mejor ustedes estaban acostumbrados a mi voz Que mi voz era más grave La cual pues no, no, no es tanto Pero bueno También acabo de comprar un nuevo disco duro Eh... De un terabyte Entonces... Pues se vienen gameplays así largos ya mejor Y todo eso Ya voy a poder grabar desde antes varias... Desde antes varias cosas Porque... ¿Es en serio? ¡Güey! O sea... Esto acaba de empezar Y ya me arrestaron Que no, hijo de puta Oh, negros Oh, shit, nigga Apagar con marcador No manches Oh, negro Cada vez está más difícil Yo creo que vamos A usar el caimán Y pues vamos a hacer otra vez los... Los hitos ¿Y cómo han estado? Bueno, estas son las dos grandes noticias en mi canal La tercera es que... Mañana entro a la escuela Hoy es domingo Mañana 13 de enero Entro a la escuela Y este... Y pues vamos a... A regresar a la rutina de antes que era grabar videos Eh... En las mañanas Y subirlos a las noches, ¿no? Yo creo que ya no voy a... Voy a intentar subir diario Pero esperen sobre todo videos Lunes, miércoles y viernes Y sábados y domingos Martes y jueves Voy a tratar de descansar esos días Este... Para pues... No ocupar todo mi día En los videos de YouTube Voy a tratar de grabar sábados y domingos Varios videos Voy a intentar subirlos Y... Irlos liberando así cada día, ¿no? Ya de perdiz ¿Por qué? Pues porque no tengo un super procesador Tampoco O sea, es un buen procesador Pero tampoco es un gran monstruo Como para renderizar videos así Luego, luego Este caimán como me gusta Era el que era El Porsche naranja ¡Ja, ja, ja! Chocó Ah, no, chocaron los dos ¡Wow! ¿Tú crees? Sí, entonces Vamos a tratar de regresarlo Antes Disculpen que estas vacaciones No estuve haciendo mucho La verdad Entre depresión Y mi disco duro Me arruinaban Los gameplays En primera Depresión, ¿por qué? Porque por los que no saben Pues terminé con mi novia Lo que fue en diciembre Entonces Pues sí Ya saben que uno se siente ¡Ah, la verdad! No me digas que voy a tener que volver a hacer esto No, me jafacas ¿Verdad? Me buscan porque me buscan Hijoputas Aquí estoy Aquí estoy, negros Porque me estoy chingando Ya llega a nivel dos Porque el nivel uno Está muy de hueva Literalmente Y este Y pues terminé con mi novia Y esas cosas Y luego mi disco duro No me troleaba ¿Se acuerdan que daba unos lagazos? Entonces era por la transmisión de archivos Y sí Ahorita que mejoré el disco duro Pues ya No me daban esos lagazillos Es que no eran lagazos Nomás se detenía la imagen A pesar de que según El Dixory Me mencionaba Que el juego me corría A 60 FPS Era el Dixory El que troleaba Luego pues Continuamos con la serie De Ahorita estoy grabando esto Se va a continuar Otra serie Que dejamos pausada Antes de las vacaciones Que fue la de Bandidos Dos bandidos In the wild west O algo así se llamaba No me acuerdo muy bien Que era la serie Que teníamos de Minecraft Con Alejandra Ah Negro Estoy puto Ahí te voy negro Quítese No estoy chingando No me gusta la cámara ¿Con cuál la puedo cambiar? Ahí está Lo que me gusta De mi micrófono De este micrófono De mi nuevo gameplay También O sea Ya estamos renovando Todo Nueva computadora Nuevo disco duro Nuevo No Me quedé sin negros No No Que no se acabe Esto aquí Me mol A ver Ahí está Ya llegó Gracias Es que nivel dos Es una Una hueva La verdad Está muy de hueva Este Pues tenemos Nuevo control O sea Nuevo gamepad No sé cómo llamarle Para poder jugar Y pues ya tengo Nuevo headset Y cosas así Entonces pues vamos a tratar De mejorar la calidad Para que en este año Se nos cumpla la misión De llegar a los mil subs Porque dicen que los primeros mil Son los más difíciles de todos Este Ya de ahí poco a poco Vas creciendo cada vez más Este Pero los primeros mil Son muy muy difíciles Entonces pues Les comento que Estamos ahorita actualmente En los 93 suscriptores Y llegando a 100 Pues hacemos un live stream Festejando y platicando Con los amigos Sobre temas X Literalmente Y pues Y así poco a poco Ir creciendo Me gustaría que Si les gustan mis videos Que los compartan Que les pongan likes Que comenten Y que cualquier cosa Me la pregunten Si necesitan También a los suscriptores nuevos Si tú eres un youtuber Chiquito igual que yo Y me acabas de descubrir Y te agrada la manera En la que hablo Juego Y estas mamás Y quieres hacer algo Adelante Podemos hacer muchas muchas cosas Juntos Este Ya llegamos a nivel 3 Así que Fuck you Lel Esto está super cool Bueno aquí empiezan Las primeras barricadas Hay que atravesarlas Para ganar dinero Ahí está Ganamos dinero Otra Dos por uno Negros Por the win No manches Ustedes dejarían Que yo fuera su piloto En el fin del mundo Vamos a meternos Por aquí Voy lento No estoy pisándole a todo Realmente Voy acelerando a la mitad No estoy acelerando Al máximo de duras ¿Por qué Manuel? ¿Por qué? Porque no quiero Dejar atrás a la policía Como casi me pasa ahorita Hay uno aquí enfrente No quiero Desperdiciar el tiempo Que ya llevamos Llevamos ya 7.53 minutos En este video No, tampoco quiero Que me risen No, era broma Vamos Listo Ahí está Listo Ok, ahora sí Ya tenemos a todas Las patrullas Atrás de nosotros Yo creo que ya es momento De acelerar un poco De mejorar Estas las cosas Me gusta voltear Hacia atrás Y verlos atrás de mí Eso le agrega Para mí emoción Tal vez a ustedes Les moleste Que cada rato Estoy volteando hacia atrás Ah, ya los dejé Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por acá, negros Uy, 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 uy Todos los nuevos headsets Se escuchan Overpowered, negros Este Pero este año Tenemos que crecer En todos los motivos Vamos a echarle muchas ganas Para poder cumplir Nuestras metas Y pues hacer que este Que la comunidad De mi canal Cresca Ah, negros Bueno, por lo menos Voltearon ahí Las otras patrullas Me hicieron el favor De voltear una Dos Negros Así sí voy a hacer La de la bolsa De volada Este le agrega Bolsa Sí Costos No, este es costo Para el estado No bolsa Ahí te voy No, qué pendejo Se frenó No Otra puta rueda Aquí enfrente Ahí está Sí pasó 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 Corre Manuel Corre Señora Quítese Lo está estorbando Chingada madre Casi 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 me arrestan Ok Ya nada más Unas patrullas más Y ya hacemos El siguiente hito Llegamos a nivel 4 Ahora sí Ya es preocupante Tengo que pasar Este hito Lo más rápido posible Porque Pues ahora sí Ya me va a costar Mucho trabajo Escapar Dios mío Yo no sabía Que podían hacer eso De frenarse Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh no Me encerraron Adiós Maldición No me deja ver Lumo Ah No veo Corre 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 Niga Corre Corre Niga Corre 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 Y ahí los dejo Ahora sí Escapemos a full Ay 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 Tranquila Tranquila Tranquilo, no vais a pegar Ahora sí necesitamos escapar Aquí hay otra barrera ¿Qué? ¿Ellos no se les ponchan los neumáticos, negros? Maldición ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Ya había hecho el otro! ¡Que no, puto! ¡A mí no me toca! ¡Ah! ¡Oh, shit, nigga! ¡Shit, no! ¡Eso es policía brutal! ¡Police brutality! ¡Ah! ¡Fuck! Bueno Vamos a pagar con dinero Vamos a ver si esta vez ¡Auch! ¡Dios mío! Y se me hace que no se guardan ¡No! ¡Ah! No avance nada ¡Negros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! Contra el pelón despicio Pero bueno, gente Yo creo que aquí vamos a dejar este gameplay Y espero que les haya gustado Espero que no se hayan vuelto locos igual que yo Y los veo en la próxima Yo fui Emanuel Guaso Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.